Minuto a minuto, las flamas consumen uno a uno cada recuerdo de felicidad que ha circundado mi vida. Es increíble que un mínimo error pueda acabar con todas las razones que tengo para vivir. Quizás todos los seres humanos hemos deseado en algún momento retroceder el tiempo y corregir los errores que hemos cometido. Pero es inevitable pagar con dolor cada falta que cometemos, ya sea por causa de nuestra inocencia o quizás por nuestra propia ignorancia. Quizás el primero de mis errores lo cometí esa tarde, en la que la curiosidad desató la causa de mi desgracia sin saberlo. No suelo hacer uso de algo sin pensar en las consecuencias que puede acarrear. Siempre procuro pensar antes de actuar y así establezco la conveniencia de mis actos. Pero esa tarde... Encontré esa antigua cámara y como si se tratase de un sediento encontrando agua, sentí en ese momento que estaba hallando un nuevo motivo de deleite. Un nuevo artefacto que me permitía reencontrarme con mi pasión fotográfica. Algo tan hermoso como una flor merecía ser retratado por mi nuevo artefacto fotográfico. Después de todo, un estudiante de fotografía como yo debía interesarse por retratar e inmortalizar en una imagen la belleza presente en la naturaleza. Bienvenidos. Pienso que realizar los revelados de la forma tradicional permite al fotógrafo reencontrarse con el sentido delicado que tiene este arte. Sin embargo, hay cosas importantes que a veces se pasan por alto. Hay componentes en la imagen que parecen errores de revelado, pero el verdadero error está en pasar por alto las señales que la vida nos proporciona. Quizás deberíamos prestar mayor atención a las cosas poco comunes que nos suceden. De este modo, evitaríamos eventos futuros desafortunados. Edith, mi amiga incondicional desde la infancia, siempre fue mi cómplice y mi ayuda en todos los momentos. Y sin duda, una vez más estuvo de acuerdo en ayudarme poniendo a prueba este artefacto siniestro. Desearía que por una sola vez no me hubiera colaborado y en cambio de esto hubiera dado mayor importancia a su trabajo y no a mis locuras. Adalía se ha convertido en el centro de mi existencia. Ella es la mujer que amo y no quisiera que terminara nunca mi felicidad a su lado. Desearía pasar con ella el resto de mi vida. Con ella comparto mis alegrías, mis tristezas y además me apoya en todo lo que emprendo. Es increíble que en tan solo dos años uno pueda compenetrarse tanto en un noviazgo. Pero a pesar de que siempre que la veo, mi vida se transforma en un mar de felicidad, desearía no haber estado con ella en ese momento. Mi madre, Sara, ha hecho tantas cosas por mí que a veces siento que no me va a alcanzar la vida para agradecer toda la bondad y la generosidad que ha tenido conmigo. Haría lo que fuera en pro de su beneficio y entregaría hasta mi vida a cambio de su felicidad, porque sé que ella se despojaría de todos los bienes de su existencia para verme feliz a mí. Aparte de ser una mujer trabajadora y benéfica para todos los seres que la rodean, ha sido el principal apoyo y motor en todos mis proyectos. Soy muy apasionado a mi carrera y por ello disfruto de todo el trabajo que tengo que hacer en función de perfeccionar mis técnicas. Pero jamás pensé que esta pasión me traería una de mis mayores desgracias. Hola, Adrián. En la tarde me llamaron de la oficina de Edith Ella se empezó a sentir mal y sucedió algo terrible. Mi niña murió de un paro respiratorio. ¡Ay, Dios! Su partida es uno de mis motivos de tristeza y desolación, pero sé que su muerte está totalmente relacionada con el uso de este artefacto maligno. Invadido por la tristeza y con sentimientos de impotencia y desolación, tras saber la desgracia que había llegado a mi vida y a la de mis seres queridos, decidí revelar las últimas dos fotografías para confirmar el infortunio al cual me estaba enfrentando por culpa de mi curiosidad. Adrián, Adrián, mi hermana. Sufrí un accidente en el carro de unas amigas. El carro chocó y Adalía murió en ese momento. Adalía murió, Adrián. Mi hermana se murió. Los seres humanos solemos buscar soluciones facilistas a los problemas que se nos presentan y con actos simples pretendemos remediar los errores que hemos cometido. Es por ello que decidí destruir la razón de mis desgracias y aspiro que junto con cada llama que extingue la vida útil de este objeto maligno, se pueda evitar la posterior desgracia que acabará por completo con la razón de mi existencia. No, no, no. La vida nos cobra cada uno de los errores que cometemos y en muchas ocasiones tenemos que pagar el precio de nuestra curiosidad. Sin embargo, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad para no cometer los mismos errores y continuar viviendo en función de lo que la vida nos ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!